Que tal, muy buenos días, yo soy el chef Ángel Pineda El día de hoy vamos a preparar una deliciosa margarita al pastor Así es, margarita al pastor, yo sé que suena raro Pero más adelante voy a explicar que me basé en los ingredientes principales de un taco al pastor Para hacer esta deliciosa bebida Ya que estamos cerca del mundial Y vamos a preparar y ya estamos viendo que preparar, que hacer, que no hacer con nuestros amigos Entonces el día de hoy no se pueden perder esta receta porque va a estar increíble ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra margarita al pastor? Ingredientes muy fáciles que tenemos en el refri A lo mejor si vamos con nuestra mamá y le decimos Oye, ¿sabes que si no tengo limones? Échate unos limones, no hay ningún problema ¿Qué necesitamos? Un poquito de menta Un manojo más o menos aproximadamente Un manojo de cilantro Un poquito de limones Medio kilo está bien Jugo de piña No puede faltar en cualquier margarita Un poquito de tequila o mucho si ustedes quieren Sal Un poquito de chile serrano Y hielo Mucho hielo para que quede muy fresca esta bebida ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único Yo aquí tengo un shaker Si no tienen un shaker Ahorita voy a hacer rápido una mezcla con una licuadora tradicional normal Para que ustedes puedan hacer esta receta y que no haya el pretexto Lo único que vamos a poner es un poquito de hielo aquí a nuestro shaker Para que quede bien bien fría Y vamos a agregar un poquito de jugo de piña Un caballito de tequila Si ustedes quieren más Adelante no hay ningún problema Aquí nadie se los cuenta Vamos a poner un poquito de cilantro De esta manera Y vamos a agregar menta Así es La menta la pueden ustedes esto machacar Si tienen un morterito lo pueden machacar antes O como lo estoy haciendo aquí Entonces vamos a agregar Medio chile Igual también si ustedes toleran el chile Pues obviamente no hay ningún problema Ahora que es lo que vamos a hacer con el limón Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a exprimir de esta manera Eso si tiene que quedar un poquito bien así Vamos a tirar este que está por acá Y vamos a poner otro más De esta manera Obviamente estoy utilizando el exprimidor Para que no se vaya ningún tipo de semillas Entonces lo único que vamos a hacer es cerrar perfectamente bien el shaker Y vamos a quitar Rápidamente De esta manera ¿Para qué? Para que los trozabores se vayan integrando Eso es bien importante Ahora ¿Qué es lo que tengo yo acá? Yo tengo una martinera Con lo que vamos a presentar nuestra bebida ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de limón Obviamente si a ustedes les gusta No sé, tomar seguido con sus cuates Igual y ya tienen las esponjitas que venden No hay ningún problema Pero pues para ser casero Vamos a hacer las cosas rápidas y fáciles Vamos a remojarlas con un poquito de sal de vainilla Yo tengo aquí una sal de vainilla que la preparé Si ustedes quieren saber cómo la preparé Me pueden buscar en Twitter Como arroba Chef Ángel Pineda O en Facebook en mi página Chef Ángel Pineda Para todas las dudas que ustedes salgan De preparaciones, de bebidas, de recetas No hay ningún problema Entonces yo aquí tengo un poquito De nuestra martinera Vamos a poner un poquito de hielo Ya se le está antojando ¿No? A todos por acá Ya todos me están viendo así como de Ya güey, ya acaba Entonces vamos a darle una movida Y ahora vamos a presentar Pero fíjate que me gusta darle Estos toques verdes a la margarita Entonces yo le voy a poner un poquito de menta Para que las personas que digan Oye, se ve medio verdoso Que lechono Entonces le vamos a poner un poquito de cilantro Y de menta Entonces lo vamos a vaciar de esta manera Y esto es lo que les digo Que a mí me gusta Si ustedes tienen el shaker Ahora, si no tienen el shaker Pero como yo Me gusta consentir aquí a todos Voy a hacer una Como les dije que es la más tradicional Que pues a lo mejor no tienen shaker en su casa Entonces lo que vamos a poner es aquí Todo el hielo Es más, si ustedes quieren poner un poquito más No hay ningún problema Así Todo el hielo Y de esta manera Lo que va a hacer es que va a quedar frappé Eso es una ventaja para los que no tienen shaker ¿Por qué? Porque va a quedar frappé Y el hielo se va a sentir un poquito más Entonces vamos a poner otro hielo más Porque aquí somos muchos ¿No? Entonces vamos a agregar Un poquito de nuestro jugo Vamos a agregar La menta Y aquí si no hay ningún problema Que se muela todo Porque todo va para adentro Entonces Vamos a ponerlo De esta manera Igual los tallos Se pueden comer los tallos Así como en los tacos En los tacos Los taqueros no pican Que las hojitas Que eso no hay Pican todo Entonces vamos a agregar Un poquito de De limón De esta manera Y lo que no Pues obviamente A la basura Entonces rápidamente Yo voy a poner aquí Unos dos más Entonces en verdad Si ustedes están buscando Recetas fáciles y prácticas No duden en seguirme Les repito En mis redes sociales Es Arroba Twitter Este Bueno en Twitter Me pueden buscar como Arroba Chef Ángel Pineda O en mi página de Facebook Chef Ángel Pineda Vamos a agregar el último Y vamos a tirar esto por acá Vamos a Con el tequilazo Aquí está Vamos a agregar Aquí si vamos a agregar Unos tres caballitos Porque como les dije Acá son muchos Y si la verdad Quiero que alguien Venga acá a probar conmigo Ahorita que termine la receta A ver quien va a ser El bueno Ya por acá Está el automán Entonces vamos a ponerle Unos chilitos Vamos a mezclar Rápidamente Y esto es lo que les digo Va a quedar Frappé Perfecto Vamos a dejar que nuestra mezcla Se le quite esto Que es obviamente El licuado Que se obtiene del hielo Entonces se va a empezar A decantar la mezcla Lo único que vamos a hacer acá Yo traje varias presentaciones Les dije Que somos muchos Si ustedes no tienen la martinera Bueno tienen el vaso de tarro Que se nos falla Ahora si no tienen el vaso de tarro Tienen el jaibolero Si no tienen el jaibolero Tienen uno de su mamá Que seguramente se los regaló Ahí está el otro Ahora el del huiscacho Pues está bien Ahí lo tiene Y ya si no tienen ninguno de estos Así neta que dicen No pues es que Yo no puedo hacer la preparación Y no tengo ninguno Nunca falta el vaso rojo De la borrachera Entonces Este a fuerza A fuerza lo deben de tener Entonces vamos a poner Un poquito más de hielo Porque hace calor Por acá ya todos Ya tienen un poquito más de fe Y ya nada más los veo Así como de fe Entonces Vamos a agregarlo con la mano Así directo Entonces vamos a ponerlo por acá En el jaibolero Y en el tarro Si ustedes quieren Que esté más fresco Este lo voy a tirar Si ustedes quieren Que esté más fresco Estos vasos así con hielo Los pueden meter al congelador Y al momento de sacarlos Se va a empezar a condensar el agua Y se va a ver súper bien Entonces Eso también me gusta Me funciona Y la verdad es muy fresco Entonces vamos a dejar esto por acá Eso sí hay que limpiar un poquito Para que no se vea Es cochino el lugar ¿No? Pues no estamos ahí en la taquería Sin embargo estamos teniendo nuestra margarita al pasto Entonces Mira Ya aquí Se empezó a decantar Eso es lo que yo les decía El hielo sube Y empieza a bajar el jugo de limón Empieza a bajar el jugo de piña Lo que vamos a hacer por acá Vamos a vaciar Todas nuestras mezclas así En este primero En este segundo En este tercero En el cuarto Y el último Que es para mí Porque seguramente Acá la gente se los va a querer Se van a ver muy mamones Lo único que voy a hacer Es que si tenemos Si está muy picoso Ustedes pueden agregar un poquito de dulce ¿Y con qué? Bueno vamos a servir Con refresco de toronca De esta manera ¿Qué tal se ve? No pero si no le quitan La mirada Ahora Para el jaibuelero Si tienen ahí un mezclador No hay ningún problema Y por acá yo tenía Lo de la martinera Vamos a sacar Pues estas sombreritas ¿No? Que ya venden Que se ve muy mono Y a las mujeres les gusta ¿No? Entonces si estás ahí Con tu chava Y oye ven te vamos a ver El mundial Y le haces su martinera Pues te lo pones acá Y no manches Si queda chido ¿No? Entonces Ahora vamos a terminar Con un poquito de sal de vainilla Por acá Para darle un poquito más de toque Y pues bueno Yo con eso termino Espero que les haya gustado Es una receta Ya saben Muy práctica Muy fácil En verdad que Puede ser como para todos Ahí está la presentación La diferencia que se puede hacer Con el shaker O ya molido Ustedes deciden con cuál No se olviden de seguirme En Twitter Como Arroba Chef Ángel Pineda Y en Facebook Como Chef Ángel Pineda Muchas gracias Que tengan muy buen día Hasta luego